Ahí está diciendo, no, es que yo soy muy amable, yo digo buen provecho, y luego, tres horitos después, ¡Ja, ja, ja, idiotas! No mames, güey, por favor, no puedo estar yo... El día de hoy, en la casa de los famosos, como puedes ver, ya Paulo no soporta a Maripili, menciona, Paulo, es que ella dice ser, yo soy muy amable, soy amor, soy todo, tres horitos después, ¡Ja, ja, ja, idiotas! Y me dice a Paulo, es que yo no puedo con eso, como puedes ver, el propio Equipo Fuego se da cuenta de las incongruencias de Maripili, literalmente, Paulo dio toda la percepción totalmente hacia Maripili, que toda la audiencia está viendo, tanto así que cuando Maripili llega para hablar con ellos nuevamente de que, bueno, entró el cuarto tierra y todos se quedaron callados, simplemente la reacción de ellos ante estas palabras, son como de, ahí viene otra vez, Cristina, Paulo y Patricia, ya no están soportando a Maripili, tanto que incluso hasta cortan cámaras, y como puedes ver, esta es la reacción de ellos tres al escuchar a Maripili. Como puedes ver, ya no pueden con esto, y apenas Maripili lleva menos de una semana, ¿cuándo fue cuando se empezó a ser independiente por nominar a Lupillo? ¿Cuándo comenzó a unirse a juego? Bueno, la verdad, no están soportando. Y aquí tenemos una foto muy importante de lo que era el cuarto tierra en un inicio, como puedes ver, dos contrastes totalmente diferentes, literal, ya las caras están totalmente, sí, ya todos cuajados, ya todos absorbidos, literalmente exprimidos, mientras tanto, pues incluso Paulo ya no está soportando a Maripili, las cosas como son. Si Paulo lo dice que está ahí con Maripili, ¿cómo el público no lo va a decir? Y como me entiendan, pues es que la gente que defiende a Maripili es evidente, hay gente que es de Puerto Rico, y son gente empedernida, que a pesar de que su fan haga algo mal, ellos van a estar ahí defendiendo, no, 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 tú estás mal, tú estás mal, tú eres anti-Maripili, tú eres esto, tú eres esto, no, 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 Maripili, Maripili, soporten. Pero si la propia gente ya no está aguantando a Maripili dentro de la casa, ¿entonces quiénes están mal? O ellos, o nosotros, o el público que se inclina a defender lo indefendible. Es lo que yo quiero saber, quién realmente tiene la razón. Bueno, recuerda que cualquier novedad la estaré subiendo, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video. Y acá tú en tus comentarios, ¿qué team eres en este momento? ¿Tien Maripili? ¿Tien Paulo? ¿Tien Cristina? ¿O team Patricia? Para ver quién tiene más apoyo de estos cuatro. Yo creo que tenemos los cuatro. ¡Nos vemos en el próximo video.